¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Ocan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy tenemos ya la confirmación de cuál va a ser el próximo banner Y sobre todo, cuándo va a ser ese próximo banner Así que, nos callamos un mes y vamos al lío con la info Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama, suscribiros al canal y esas cositas chavales Y lo tenemos ya aquí en las news chavales, anunciadísimo, ¿vale? Tenemos anunciado el nuevo Hildegard y tenemos anunciado el nuevo Goku Super Saiyan 3 Yo esto me imaginaba por cómo funcionan las ofertas y demás Que esto lo íbamos a tener el martes, pero sorpresita gente, lo vamos a tener ya el lunes, ¿vale? También nos anuncian el modo burst, ¿vale? No recuerdo bien 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 en qué evento era, ¿vale? El guerrero de furia de Super Saiyan, la verdad es que no recuerdo bien 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 dónde era el modo burst Pero bueno, estará guay, el modo burst la verdad que siempre está bastante, bastante bien Es un eventito que bueno, se puede, se puede hechisear, se pueden hacer cositas bastante, bastante bien Así que a mí personalmente es un evento que me mola bastante Luego tenemos por aquí el Extreme Super Battle Road de Planeta Namek Luego tenemos también por aquí el Extreme Z área de los personajes de especiales Ya sean de April Fool's o de Halloween Y luego también tenemos por aquí que nos anuncian más cositas de el Virtual Dokkan, ¿vale? Vamos a poder comprar una copia más, creo Sí, vamos a poder comprar la copia ya para hacer Rainbow a Hildegard Por lo tanto, chavales, literalmente tiene que estar a la vuelta de la esquina El que nos tengan por ahí para comprar al Cocoon, o sea, al Cocoon, al Cell y al Freezer, ¿vale? Entonces, tenemos ya campaña de retweet, que esto es algo que me parece rarísimo, ¿vale? Esto lo he comentado y es algo que se me hace súper mega hiper raro que lo hayan puesto ya Porque fijaros, ¿vale, gente? Fijaros, esto es la cuenta oficial del Dokkan Tenemos todavía aquí fijadas la campaña del propio Vegeta, ¿vale? Pero mirad ahora Nos acaban de poner esta campaña de aquí Voy a quitar la musiquita para escucharlo Porque me han dicho que la voz en inglés del Goku es una liada espectacular Bueno, espérate, el copy, ¿no? El copy, gente, el copy Las animaciones de estos personajes están bastante bien A mí personalmente me llaman la atención El Heal de Karne está muy bien El Goku está increíblemente bien En plan, son dos bichardos que no tienen sentido Y sin más, chavales Ir aquí a la movida Esto normalmente lo ponen cuando empieza la campaña, ¿vale? En plan, literalmente Esto lo ponen siempre Siempre, siempre, siempre Cuando comienza la celebración Pero esta vez lo han puesto antes Muy raro La verdad Muy, muy, muy raro Creo que esta canción Creo que esta canción La ponen en el menú, ¿vale? Vamos a escuchar la voz Bueno, pues, sin más La verdad, yo no Es que a mí en inglés Goku ya de por sí no me gusta Entonces no puedo decir Si eso está bien o está mal Siempre va a estar mal Goku en inglés Siempre va a estar mal Ahí tenemos a Goku en Super Saiyan 3 Metiendo el puñetazo a Skeller La verdad que el dragoncito Se lo podían haber currado un poquito más No lo vamos a engañar, ¿vale? No lo vamos a engañar en ese aspecto Y aquí Esto es lo que nos interesa A todos, ¿vale? Esto es lo que nos interesa Sumo un period Del 31 del 3 de 2024 A el 25 del 4 de 2024 1559 PST, ¿vale? Esto, chavales Hay que sumarle un día más, ¿vale? Un día más Absolutamente todo, ¿vale? Más que un día más Son 8 horas más Entonces por eso digo que Hay que sumarle un día más Esto quiere decir Que sale el personaje El día 1 del 3 O sea, el día 1 del 4, perdón Es decir, literalmente El lunes Y luego El banner Se va El día 26 Ya teníamos La confirmación De la Golden Week ¿Vale? Ya tenemos la fecha De la confirmación De la Golden Week Por obviamente La versión japonesa ¿Vale? Porque como veis Todas las misiones Durán hasta el día 26 ¿Vale? Durán hasta el día 26 Por lo tanto Literalmente Tenemos la confirmación Que el día 26 Comienza la Golden Week ¿Vale? Pero Ahora ya Pues lo volvemos a tener Con el Cocoon ¿Vale? Con el Cocoon Y el Heal de Garn Entonces Rápido Os enseño los banners ¿Vale? Haremos un videoín De si tirar o no Spoiler Habrá que tirar Si hay descuentos Y tal Porque es un banner Que bueno En plan Estos descuentos Suelen ser los descuentos Más tochos Del año ¿Vale? Más que nada por eso Entonces Dependiendo de lo que hagan Si tirará o no Entonces Intentaremos plantear Todo eso En el videoín Que hagamos Y demás Pero Esto es lo que tenemos Por aquí Aquí Mejor Este sería el banner Está el Piccolo Piccolo se compra Si no lo tenéis Chavales Instantáneamente Luego pues el banner Pues sin más ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Este sin más Se convertirá en ¡Wow! Cuando le mete a Neza Al Yanemba Cuando le mete a Neza Al Paikuhan Cuando le mete a Neza Al Kid Bu Cuando le mete a Neza Al Goku Está bien O a cualquiera De estos Entonces pues ya sabes Cómo funciona Ya sabes cómo funciona Esto El Paikuhan Y el Goku Está bien El Kid Bu Y el Yanemba Están al toque De poder tener un Eza Por lo tanto Está ahí el asunto El Eza de la celebración Es ni más ni menos Que el Goku Super Saiyan 3 ¿Vale? Es lo que vamos a tener Por ahí Pero ya os digo Son buenos banners La celebración Chavales como tal Mira aquí Podremos ver también El Bus Mode Así acabamos antes Bueno todo dependiendo De si lo tienen o no Que obviamente No lo tienen Pero lo podemos chequear aquí Y adivinar En qué página En qué página Ocurre Todo Todo eso ¿Vale? Pero ya os digo Se va a poder Mirar y jugar Absolutamente Todo muy fácil Ahí tenemos Noveno aniversario Noveno aniversario Vale Tiene que estar Por aquí Al caer Tiene que estar Por aquí Al caer A ver dónde estaba La celebración Era esto La celebración A ver si aquí El Bus Mode Lo decían El Eza secundario Del Tapión También deberían De anunciarlo Dentro de muy Muy poquito Esto lo metieron Tal y como empezó La celebración Así que veremos Qué es lo que pasa Porque no tiene pinta De que lo han anunciado Ni nada Por el estilo Y el Bus Mode Eh... El Bus Mode Bueno pues tenemos otro Ah no El Bus Mode Será en el Goku Super Saiyan ¿No? Sí, será en el Goku Super Saiyan El Bus Mode Seguramente Seguramente sea en el Goku Super Saiyan De momento La Red Zone No nos han anunciado Absolutamente nada Veremos Qué es lo que pasa Con la Red Zone De Movies Y demás ¿Vale? Pero bueno Que sepáis chavales Que contenido Viene para el lunes Todo esto El Data Download Lo vamos a tener La noche del 31 Por lo tanto No va a haber Bueno la noche del 31 A lo mejor es esta misma noche Pero no tiene No tiene mucha pinta A lo mejor sí Así que veremos Qué es lo que ocurre Con todo esto Dicho esto chavales Espero que os haya gustado El videín No os olvidéis Ahí de dejar Un pedazo De Light of Flama Yo sigo aquí Con el Petan Aunque ya está completado Darle cañitas Son las últimas piedras Que vais a poder rascar De esta celebración Del Saiyan Day Que no está Nada, 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 nada Nada mal La verdad Ha sido una celebración De piedras Bastante, bastante potente Y ahora se viene Una celebración Una celebración Larga Vale Insisto con esto Gente Insisto con el tema De la fecha Se viene una celebración Larga Con una semana Cosas Una semana Vacío Una semana Cosas Una semana Vacío Vale Literalmente Comienza la celebración El lunes Día 1 Una semana Dos semanas Y tres semanas Vale Para el viernes 26 Comienza La Golden Week Ahora sí que sí chavales Nos vemos en la siguiente Chao Chao